¿Qué tal gente? Soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto loco, 7Keym, Duki, sacaron un nuevo tema juntos que se llama Del Estudio al Estadio, estoy acá en el vivo de YouTube, que seguramente esto trate de subirlo El mismo día, y bueno, acá estuvieron como muy impacientes y muy insistentes de que lo haga Y bueno, acá estoy, acá estoy haciéndolo, así que vamos a ver qué onda, no sé quién es el productor Pero ya me voy a enterar después, o el que lo sepa me lo dice acá en el chat, así lo puedo leer Y decirlo mientras estamos escuchando el tema, así que vamos a ver qué onda de esto loco ¡Uy! Tira una vibra ahí, si ya ¿No? ¡Se bombo! ¡Oh! No nos preocupamos, así es como lejos llegamos Si lo empezamos vamos hasta el final, y hasta veces ni lo intentamos Cuando este mal no está bien borranchada, lo manifestamos de la nada En mi arte solo busco equipar, todos los hermanos han cerrado Para más de uno soy el respetente, hasta me lo dicen de frente Si te sirve me es indiferente, basta que le sirva mi gente Mi límite es fin a mitad, buscando originalidad Terminaron siendo iguales, todos quieren ser indiferentes Y ahora me voy desde tu y el etario ¡Oh! ¡Ey! ¡Es! ¡Recujuda! ¡Por dentro llevo la sangre de tu barrio! Partimos todos y a todo horario ¡Me se va del tresillo! ¡Cuéntame mi historia los guachos del barrio! ¡Dicen que Duquea como en la... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Está el Dagger metido Gran beatmaker de Rosario, loco Es un animal, Dagger Tiene audios como muy power Y se nota realmente la mano de él acá Me gusta mucho que está realmente armado Como un tema que lo pasas a banda y explota Y realmente lo entiendo y lo siento con banda Sobre todo ese tresillo, ¿no? Esos tres bombos Porque realmente son para meterle plato ¡Tum, tum, tum! ¡Pah! ¡Cum, cum! ¡Pah! ¡Pah! Tiene como un power Muy, como muy interesante Y muy, que se lo sé Y estoy seguro de que Cuando lo toque Seven con banda Esto explota, loco Explota Es más, yo pondría Llamas ¿Viste? Los cosos que se le tiran llamas Y haría ¡Pum, pum, pum! Y te haría tres llamas así Súper épico Ahí ya hago a la producción y todo Flasheo todo El show en vivo, todo Ni escuché la mitad del tema Pero me pareció muy interesante Que es audios de trap puro Realmente El audio del hi-hat El clap Que bueno, saben que no soy muy fanático del clap Pero en este caso me ceba Me hubiese gustado que le grabe una viola Seven Por momentitos O capaz que para los estribos Porque es como un tema medio cañero Y creo que lo hubiese sumado No sé si tan presente Pero que esté ahí ¿No? Un poquito de viola Porque yo sé que él compone la mayoría de los temas en guitarra Entonces hubiese estado piola Que le mande ahí una cosita Más que nada para que mantenga como Esa esencia Seven De meterle algún instrumento Alguna cosita Como más Más banda ¿No? Pero me encanta Me encanta Me gusta muchísimo sobre todo Lo que es el bajo Y Seven entra con la actitud Que hay que entrar a un beat de trap De este estilo Arando Es un uppercut Pero que te deja en la lona Además manteniendo el tono súper alto Y al palo Ahí Me gusta mucho Porque es este tipo de beat Digamos Y de instrumentales De trap Enérgico Y bien arriba Sumado a Seven Que está como Bien al palo Que te hace saltar Loco Pero rompe todo Y me ceba mucho eso Que está Para mí está todo muy bien armado Muy bien producido Para que sea un palazo Para que sea un palazo O sea realmente Hasta ahora Ya estoy reservado Y voy La mitad del tema Pero bueno Vamos a escuchar al Duco Vamos a tirar un poco para atrás Me gusta mucho Me gusta mucho el Visualizer Y el Lyric Me ceba más un video Pero capaz que en una de esas Va a sacar un video dentro de poco ¿Será el adelanto de su nuevo disco esto? Interesante si este es el adelanto Me gusta el bajo La nota Aguda Como un slap Que locura Oh, lindo el autotune ahí Oh, los coritos arriba Yo soy el virus Fuck el COVID Oh Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sonando en la calle Sonando en la radio Mi cara en carteles repita así diario Quiero que me enterren en el nuevo escenario Me tiene bendito mamá y su rosario Alineando el planeta como el calendario Collarse mi dedo Tengo un planetario Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que me entiende el plano Oh Me gusta como le tira una melodía Como más tranqui ahí Se lo baja un toquecito Acá tendría que entrar Duki al palo Uy, buenísimo Que ahí pude distinguir Tiene una banda de capa de voces Y me ceba Me ceba mucho el hecho de La capa grave De Seven La capa principal de Seven Digamos más con el tono arriba Y una más arriba tenía Me gusta mucho como armaron La producción de voces Me hubiese gustado capaz que También Duki Como que se involucre En ese último estribillo Hubiese sido una locura Pero por el hecho De sumar y cerrar juntos Son esas cosas Que yo siempre hablo Me gustaría la interacción Entre ellos Si Duki capaz que Intervino eso Y no lo noté Hubiese estado bueno Capaz que esté más al frente Capaz Capaz que había una línea De Duki Un poquito baja Y por eso no se distinguía O no lo distinguí yo Que también puede ser Pero me parece que Hubiese estado re piola Que estén ahí Los dos al palo Rapeando Con la capa de voces Pero que las principales Sean los dos Hubiese sido brutal O este llamado Y respuesta ¿No? También hubiese sido Muy interesante Me gustó mucho Como Seven Maneja las Las dinámicas Y la intensidad Por ejemplo En este último estribillo Como Se mantiene súper Al palo La principal Y por momentos La baja Y tiene una melodía Eso me encantó Ahí la baja Ve como sube y baja Arriba Y la baja Hermoso Me encantó Me encantó Me parece que Está todo muy bien hecho Y la rompe Y la rompe La rompe fuerte Me gusta mucho Realmente Es una producción impecable Los dos La verdad que Me gustan mucho juntos Me encantaría Que saquen un disco Me parece que Puede estar muy bueno Que saquen un disco juntos Y que parte De los temas Sean con banda Directamente O sea que haya Su parte Con instrumentales Pero me reservaría Que hagan algo Con banda O sea que Los dos Tienen unos Bandones Tremendos Que ya Digamos Que hagan grabar A su banda Pero una locura Es un promocional Del disco Entonces Que locura Que locura Esto va a estar Re bueno Entonces Que se venga Ese disco Se ven querido Por favor Pero bueno Si les gustó El like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que está suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima